La industria mundial de los hidrocarburos ya se está recuperando de la última crisis de precios, que impactó negativamente a comunidades petroleras enteras de nuestro planeta y cuyas secuelas comienzan a aliviarse. Aunque aún no alcanzamos los precios que trajeron un dinamismo inusitado entre 2010 y 2012, la exploración y extracción de crudo ha vuelto a ser plenamente rentable. Durante años, nuestro país supo posicionarse en los mercados internacionales y hoy no es la excepción. La reforma energética impulsada por el presidente Peña Nieto vino a nutrir y a complementar las actividades de la empresa productiva del Estado. En exploración y extracción, en sísmica y reconocimiento superficial, en gasoductos y en proyectos de almacenamiento de petrolíferos, la reforma ha comprometido un universo potencial de inversiones por 179 mil millones de dólares, que poco a poco comienzan a reflejarse en más proyectos de exploración y extracción, renovados planes de negocio, plataformas petroleras y nuevas obras de infraestructura. Asimismo, podremos fortalecer la seguridad energética y recuperar el desarrollo regional y el empleo en las zonas petroleras. Deseo el mayor de los éxitos a este Congreso Mexicano del Petróleo, que las conferencias, paneles, mesas redondas y sesiones técnicas que aquí se llevarán a cabo, nos den mayor luz sobre cómo aprovechar mejor nuestros recursos naturales en beneficio del país.